Filmus versus Macri, el debate sobre el no debate. Filmus no fue, pero se sabía que no iba a ir. No, yo siempre me preparé y fui ahí pensando que Filmus iba a ir. Y de golpe que él decida que en ese lugar no debate. Se entendía por qué Filmus no iba a ir a TN, se entendía, no hace falta ser un especialista en política, y me parece que no había problema si iba en un lugar neutral. No podemos decir que no es neutral un canal en el cual siempre hemos debatido. Si él dice, después de debatir, te quiero en otros lugares, es otra discusión. Pero vos dijiste que ibas a hacer un solo debate. Yo dije que empecemos por uno, que era el comprometido. No creo que haya que hacer millones de debates, pues se repite la cosa. Igual no debatieron con Pino tampoco, cada uno habló por separado, ¿verdad? Sí, hablamos cada uno por separado porque la mitad del temario era autonomía. Si no está el gobierno nacional, ¿con quién vas a debatir? Si no está el gobierno nacional, ¿con quién vas a debatir? Te voy a ser absolutamente sincero, y quiero ver tu opinión también sincera, ¿no? Cuando fue todo el tema, bueno, primero imagino que realmente lo complicado puede ser lo de procesamiento, eso es algo de fondo. A mí lo de Fino Palacios me molestó, me irritó, y además me hizo pensar, pero digo, ¿cómo puede ser que ponga a un tipo así, como primer responsable de la metropolitana, alguien que estuvo implicado en la causa AMIA? Mi respuesta sincera es, lamento que lo hayas tomado así, ¿no? No, honestamente. Primero, estamos hablando de una persona que yo nunca trato de no hacer lo que a veces mucho se hace, que es prejuzgar, o sea, una persona que solamente tiene un nivel de procesamiento, que es una sospecha, no está condenado por nada. Pero poner a alguien que está, está bien, pero... No, perdón, está bien, pero ni siquiera estaba procesado en ese momento. Está bien, pero no importa. Y déjame terminar a alguien. Y cuando él, después de renunciado a la metropolitana, 40 días después fue procesado, ¿está? O sea, toda una secuencia en la cual se altera de vuelta el orden de los hechos para buscar una visión tendenciosa. Pero antes, te leo antes para justamente, te juro, no quiero ser política, te apelo a tu sinceridad y vos sabés que te apelo... Pero más o menos. No quiero ser política, te apelo a tu sinceridad y vos sabés que te apelo... Pero más o menos. Pero cómo va a ser más o menos alguien que no fue procesado, pero si está sospechado, implicado, no importa. En la causa del atentado pasa que... En la causa está mucha gente, sí. Y en el cual estamos todos en contra de lo que pasó. Pero estás haciendo una policía nueva para justamente decir no queremos más la federal que tiene corrupción, no me dieron la policía, el traspaso, lo que ya sabemos, vamos con algo nuevo, es algo que estaba hace mucho tiempo. Creo que todos los candidatos que vinieron acá, inclusive Filmos, apoyaron a la metropolitana, todos dicen que hay que hacerlo distinto, todo bien. Pero era algo... Tu primer paso como eso y poner al final Palacio, que no importa, ya sospechado de la causa AMIA. Es como el atentado más fuerte que tuvo la Ciudad de Buenos Aires y la Argentina. Argentina. Me pareció como un error grosero más allá de lo que te digo personal. Bueno, digamos, para llegar al punto, tomémoslo como que vos querés ponerlo como un error grosero. Tomémoslo como que vos querés ponerlo como un error grosero. Respecto de la calidad de procesado de Macri, es vergonzosa la protección de los medios hegemónicos que ignoran completamente el tema. Imaginemos si estas contradicciones y exabruptos tuviesen como protagonistas a Cristina o Filmos. Palacio, mi relación arranca cuando lo contrató en Busca en el 2006. Yo al final Palacio lo conozco porque cuando en el 2002 venía ganando la elección para jefe de gobierno, le pedí a Eugenio Bursaco que consulte con los servicios de inteligencia más calificados a ver cuál era el mejor de la federal que podíamos elegir. Si Palacio lo conozco del año 91, Palacio lo conozco del año 2006 cuando empezó a trabajar en Busca. La relación con Palacio fue una relación muy especial porque él había sido su liderador en el secuestro. Su Palacio mi relación arranca cuando lo contrató en Busca en el 2006. Yo al final Palacio lo conozco porque cuando en el 2002... Nunca tuve de encargarle a mis hijos al señor Palacios. Hemos convocado al policía más condecorado en los últimos 20 años de la Policía Federal y al cual yo le he confiado la seguridad de mis hijos. Nunca tuve de encargarle a mis hijos al señor Palacios. Yo para no improvisar, me reuní con el equipo y dijimos ¿Quiénes son los que pueden tener una foto más clara de qué es lo que pasa en la Argentina con la seguridad? Entonces fuimos a la Embajada de Estados Unidos, entonces fuimos a la Embajada de Estados Unidos y le dijimos, queremos que nos recomienden cuál es el mejor policía. Y le dijeron el señor Palacios. O sea, yo te tengo una persona que estaba recomendada por la Embajada de Estados Unidos, por la Embajada de Estados Unidos... Macri se quedó sin CIA. Escuchas ilegales. En una carta enviada a la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña, la Embajada de Estados Unidos desmintió al jefe de gobierno que, en una declaración insólita, había asegurado que ese país recomendó para la policía metropolitana al ahora preso Jorge Fino Palacios. Eugenio fue a la Embajada de Israel, fue a la Embajada de Estados Unidos, fue a la Embajada de Estados Unidos y los dos recomendaron una sola persona. Y la persona fue Elfino Palacios. La Embajada de Estados Unidos desmintió al jefe de gobierno... La pregunta que yo le hago es ¿Quién, señor jefe de gobierno, en la Embajada de Israel le recomendó a Elfino Palacios? Yo fui personalmente a la Embajada de Israel. Eugenio fue a la Embajada de Israel. Yo fui personalmente a la Embajada de Israel. Y me recibieron las autoridades máximas que había en la Embajada, con las cuales tuve esa conversación. No conozco ni sé quién es Palacios. Así lo aseguró Rafael Eldad, ex embajador de Israel en la Argentina. La Daia y la AMIA criticaron la designación. Sí, señor Macri, aunque le moleste. Sí, la criticaron. ¿Usted cree que Puerta tiene que ver con vos, con las emisiones? No, es un ridículo. Las cosas que dice ese muchacho son un ridículo. Aparte, me encantaría saber quién es ese señor. De qué trabajó todos estos años, de qué vive. De qué vive. Le mataron a la mujer en la AMIA. ¿Qué tiene que ver? Es la ex-mujerera. Era la ex-mujería. ¿Y eso qué es? ¿Un título de qué? ¿Es un título de qué? Nada. ¿El título de qué? Por favor, ¿título de qué? Volvamos a la entrevista de Andy. Finalizando la misma, Daniel Filmus envió un Twitter al conductor, proponiéndole a Macri un debate en ese ciclo radial. Pero el jefe de gobierno volvió a negarse. Twitter de Daniel Filmus. Andy, ¿por qué no nos invitas a Macri y a mí a debatir el próximo lunes en tu programa? Yo estoy dispuesto. Abrazo. Te digo algo. Filmus está tuiteando si lo invito el próximo lunes para debatir con vos. ¿Vos aceptarías? Acá no hay cámaras. Simplemente... Estuvimos anoche esperando. La lástima que no vino. ¿Pero lo harías el lunes o no? No tiene ningún sentido el debate en radio. Lo lo hicimos una vez y no funcionó. No es verdad. Nunca debatí por radio con Macri. Insisto en el debate. ¿Se siente protegido en TN y solo allí? Que lamento que no haya... Porque ya lo hicimos una vez en Continental y no funciona porque... O porque de griterío ni siquiera se ve la cara de la gente. Tenés ojos claros y entonces querés claro, querés más audiovisual. Escuchame. Pero una universidad tomada por todos los canales, incluyendo TN, para que nadie quede afuera, no es una buena idea. Todas las enterías son buenas ideas. Si de forma no tiene que materializarlas, entra un sinfín de discusiones nuevas que no... Porque quién maneja la señal, quién maneja las cámaras. Este sin duda es el momento, es el tema más dramático que tenemos en la sociedad porteña. Me cambian todo el tipo de cámaras, me van a volver locos ustedes. ¿Quién maneja las cámaras? ¿Quién maneja las cámaras? ¿Quién maneja los tiempos? Es decir, él está dando por hecho que, bueno, él ahí ya tiene un terreno asegurado que le garantiza hacer lo que pueda, lucirse con sus argumentos acotados, la repetición de lo que le preparan. De acuerdo al sorteo va a hablar Mauricio Macri. Dos minutos, ¿por qué hay que votarlo a él y no a los otros candidatos? Macri. ¿No prendió? Sí prendió. Ahí está. Nos reencontramos. Tenés ojos claros y entonces querés claro, querés más audiovisual. Escuchame. ¿Te animás a esto, aunque sea, después de la tanda si lo saco a Filbus? No, no. No funciona el debate. Listo. Como cierre y ante la falta de debate que decidió Mañeto, al ratito Alefantino logró sacar nuestra sed de coloquio picante. Hoy, en Animales Sueltos, el debate que la sociedad está reclamando. Propuestas, acusaciones y gravísimas denuncias. Porque el país necesita respuestas. Porque la gente quiere saber. Porque antes de decidir, debemos estar informados. Hoy, en Animales Sueltos, el debate griego. Problemas de convivencia, minuto, en el aire. El enjuague bucal me ponía pis. Las tangas se las lavaba con mi cepillo de dientes. Primero, mi hermana fue la que sacó al gusto de esto, los trapitos sucios. ¡Estoy hablando! Los trapitos sucios. Bueno, listo. No, no, no. No, no, perdón. Perdón. ¡Gracias!